¡Bienvenidos a Gona in Life! Así que vamos a ver qué ocurre Supuestamente tenemos que ir ahí Que os digo supuestamente porque no tengo ni idea de qué pasará Pero vamos a ver qué podemos encontrar por aquí por el metro ¡Ahí va! Esta zona de vallas me suena mogollón ¡Oh, oh, oh! Me acuerdo de que había aquí una mujer que nos pedía latas de comida ¿Os acordáis, chicos? Vamos a dárselas porque... ¡Oh! ¡Lol! Nos pedía dos latas de comidas Dos latas de comida y no pudimos dárselas Y se ha ahorcado ¿What? ¡Madre mía! Ahora me siento fatal ¡Ay! Las teníamos, teníamos cuatro, jolín ¡Ay! No sé si me recuperaré de esto, chicos ¡Venga, vale! Ya me he recuperado ¿Qué podemos hacer? Yo pensaba que seguramente la superviviente Ya que en el momento que la encontramos no teníamos latas de comida Quizás en el futuro podríamos volver y darle las latas Pero parece ser que no La mujer no ha podido aguantar Y se ha suicidado Ya sabéis, este tema de apocalipsis es un poco crudo Si nos pusiéramos nosotros en la situación La verdad que esto es un juego y no lo notamos mucho Pero si estuviéramos una situación así Yo creo que sería muy complicado Y antes que morirte de hambre No sé qué sería capaz de hacer No, yo no me suicidaría Jamás No entiendo eso del suicidio Bueno Aquí había un parking Y yo creo que desde aquí subíamos A la calle o a casa de Henry Estoy viendo algo por ahí Vamos a echar un vistacín Macedonia Vaya, ¿cómo me suena esto? Un parking, Macedonia Hmm, estamos en el mismo sitio Y han vuelto a aparecer los mismos objetos No tengo ni idea A ver dónde nos llevaba esto No sé si este ascensor nos lleva a la calle O directamente a la casa de Henry, ¿eh? Hmm, si os digo la verdad no tengo ni idea O no me acuerdo Porque si hemos llegado hasta la zona Donde está esa superviviente Seguramente es que pasamos por aquí ya en algún momento En fin Vale Mi niñita Mamá Oh, my lady girl Lo siento mucho, May Te prometo que nunca volvería a dejarte sola Me lo prometes Sí, cariño, te lo prometo Y yo también Hola, Henry, ¿qué tal? A Henry no le saluda Qué mala gente Sí, sí Bueno, tenía razón, Henry Hay un barco ahí fuera ¿What? ¿Han dicho lo que están haciendo? Estaban buscando supervivientes Lo sabía Pues diles que estamos listos para irnos Que vengan a buscarnos Bueno, hay un problema No pueden acercarse demasiado a la costa por la niebla Pues ir vosotros hacia el barco Hijos de Dios ¿Un faro? ¿Cómo vamos a fabricar un faro? Hola, pero no podéis hablar con él Con la radio Con ellos Fuegos artificiales Tengo un montón guardados de noche vieja Justo antes del incidente Sí, fuegos artificiales Me gustan mucho los fuegos artificiales Ahí, May, dándolo todo Yeah Vale, tendrás que encender esos fuegos artificiales en un lugar cercano Por encima de la niebla El edificio alto de detrás sería perfecto Vale, me toca a mí hacer todo A mí mía Voy a Downtown Streets Vale, y aquí no conseguimos nada nuevo Por el momento ¿Qué pasa? May está por ahí Esto sigue siendo lo mismo Y aquí no hay más objetos Igual voy a echar un ojo, ¿no? No vaya a ser que nos dejemos alguna cosa Y los fuegos artificiales tengo que cogerlos O ya los llevo O es así la cosa ¿Cómo va la movida? Henry Ayúdame a llevar a las chicas al barco Te diré dónde se encuentran todos los campamentos de supervivientes de Javenton Eso nos podría venir bien Para encontrar a nuestra mujer y a nuestra hija ¿Está haciendo pesas? ¿O me he fijado? Yo mal, estoy viendo un objeto por ahí En la radio están hablando en español ¿What? ¿Lo estáis oyendo, chicos? Increíble Todo el juego está en inglés, ¿eh? Y eso es que hay hispanos Hay hispanos en Anahia, Malife, yeah Gente que habla español Bien, bien Eso mola Qué curioso, ¿no? Me estaba dando cuenta ¿Y esto qué es? Vale, ¿no lo cojo o qué? Ah, sí Sales de rehidratación Pues vaya Si lo sé, ni vengo Bueno, para algo nos servirán Me suena que algún superviviente nos pidió sales de esas de rehidratación Y no conseguimos ninguna No podemos dejar escapar esta oportunidad Ayúdame a llevar a las chicas al barco Vale, que sí, esto ya me lo has contado antes Qué gracia me ha hecho lo de la radio, chicos Oír voces en español en un juego que no tiene el doblaje en español Que solo es doblaje en inglés Guau, eso me mola Es un detallazo Eh, esto es de Ayama Life Nos tratan bien Nos tratan bien Bueno, pues vamos a ver cuál es el objetivo ahora Tendremos que ir a algún edificio Y sí que en el capítulo de hoy Me gustaría mirar Una cosa que... Que me habéis dicho muchísimos suscriptores Resulta que una de las sombras Que siempre vemos por la calle Eh, es un superviviente Y tenemos que ir a salvarle Y nos da algo, ¿vale? Eh, creo que nos da una escopeta Y a mí me parece un desfase Entonces, vamos a ver No me acuerdo exactamente de la zona Yo creo que era por una de esas calles principales Si no me equivoco Así que exploraremos un poco las calles Para ver dónde estaba ese superviviente Porque yo ahora mismo, como os digo, no me acuerdo Pero siempre que pasábamos por cierta zona Me acuerdo muchísimo de ver siempre una sombra Entonces, vamos a echar un vistazo Igual también por la calle donde vive Henry No hemos mirado mucho por la calle si hay objetos Ya sabéis que aquí no tenemos siempre recursos para todo Pero en fin ¿Por qué suena la música de tensión? Me pone nervioso Por cierto, otro truquito que también me dejaste Y sí que estoy utilizando, por ejemplo, ahora Es el de ir andando por la calle Con la mascarilla esta de gas Se gasta mucho menos la resistencia Fijaros que es la barrita gris que tenemos por ahí arriba Y se gasta mucho menos Así que intentaré ir andando Mientras me sea posible Para encontrar objetos como este que tenemos por aquí Vale, que es esto una botellita de agua Vale, porque hay tensión Hay tensión en el ambiente Mapa actualizado Al parque Vale, muy bien Pero por esta calle podemos seguir avanzando Por aquí, como os digo, no he venido nunca Y es que con la niebla Es verdad que no se ve nada Macedonia Dios, que agobio ¿Os imagináis esto con zombies? Menos mal que no hay zombies Porque si hubiera zombies Vale, no me deja avanzar más Nada, este juego a veces Me trolea un poco Ok, pues sí A ver, aquí hay un objeto ¡Uh! Lata de refresco Sí, señor Bueno, pues si no podemos ir por esta calle Pues vamos a ir avanzando Un poquito Lo único que andando Vamos bastante lentos, ¿no? Pero bueno, en fin Todo por nuestra seguridad, chicos Paso de ahogarme con el polvo Madre mía A ver ¿Por dónde vamos? Por aquí recto Y luego Podemos girar a la izquierda Porque otra ruta Yo no conozco Y menos mal que tenemos Fuegos artificiales Para avisar a la gente Esa del barco Lo que no entiendo Es si buscamos No sé En anteriores episodios Yo me acuerdo Que buscamos Un transmisor de radio Lata de comida Y aquí hay un helicóptero ¡Wow! Un helicóptero en plena calle Si buscamos un transmisor de radio ¿Por qué no pueden hablar directamente Por radio con ellos? Es lo que no entiendo Lata de refresco O es que ese transmisor de radio Solo sirve para Recibir las señales Eso no lo tengo Muy claro Pero obviamente será así Porque si no A ver Vamos un pelín más rápido Que me estoy Cansando de ir andando Un anclaje ¡Wow! Eso nos va a venir genial Para escalar A ver ¿Qué es esto? Lata de refresco Bien, bien, bien Hemos hecho bien En mirar por aquí En esta zona Había unas escaleras Que igual Podríamos utilizar Para respirar Aunque aún nos queda bastante Incluso podemos Seguir avanzando Un poquito más ¿Dónde estaba el señor De la sombra? Por aquí hay unos tubitos Que no sé yo muy bien Para dónde van Vale, voy a subirme Porque me estoy ya Empezando a ahogar Chicos Fijaros en la barra de resistencia Suena la música De agobio total Y desde aquí podremos Madre mía Pues he llegado justo Vale Ahora me estoy preguntando Este edificio tiene una tubería ahí Pero para qué es esa tubería Y desde aquí Podremos ver A la sombra esa ¡Anda! Por ahí hay otra tubería chicos Y una especie como de balcón Parece que se puede acceder Desde la calle Pues también podríamos mirarlo ¡Oye! Estamos en plan exploradores Chicos A ver qué nos encontramos Sí que me gustaría Investigar Eso que me dijisteis De la sombra Y a ver qué más Podemos encontrar Vale Por aquí entonces Hay una tubería Y un callejón Botella de agua Pues mira Por este callejón Vamos a mirar primero Hola ¿Hay alguien por ahí? Seguro que me sale Algún necio De estos que me asalta Siempre para quedarse Con mis cosas No parece que no hay nadie Es extraño Que no haya nadie Ahora me sale un zombie Que no Que no Chicos Que aquí no hay zombies En este juego no Vale Grata de refresco Un cadáver Y más casitas Y por aquí no veo Mucho más Vale Hay cadáveres Nada Nada No veo nada Entre la niebla Y las construcciones No veo absolutamente nada Vale Y por aquí esto sigue What? Madre mía Lo que podemos explorar Parecía que el mapa Era pequeño Pero no Vale Otra botella de agua Pues me estoy quedando Prácticamente sin resistencia Chicos A ver Por ahí no se puede subir Ni nada O sea que tendríamos que volver Vale Estoy pensando A lo mejor Poder utilizar la tubería Que hemos visto antes Para respirar O otra vez el cartel Ese mismamente En fin Vale Voy a subirme por aquí Por ejemplo Chicos A ver si me da tiempo A subir arriba Ay madre Ay madre Ay madre Que me estoy agobiando Vamos 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 Pequeñín Nos vamos a caer Una botellita de agua Aunque sea Ahí está Para llegar cómodos Vale Bien Es que no quiero que se me baje El límite de la resistencia Ya sabéis Bueno Un inhalador Y por aquí ¿Qué hay? Un edificio El balconcito este Que parece que es una zona De estas de escaleras De edificio Pero que está como roto Y ya está Vale Por aquí un agujero Perfecto Pues nada Si por aquí no hay nada Nos bajamos de nuevo El tío de la sombra Tiene que estar aquí Tiene que estar cerca Me suena que es por esta zona Pero no lo tengo yo muy claro Vale Creo que es ahí Justamente ahí enfrente Vale ¿Lo veis chicos? ¿Veis la sombra? ¿Le estáis viendo? Que camina super raro Ahí enfrente El tema es ¿Cómo narices Podemos llegar ahí? Porque se le ve la sombra Fijaros por ahí Que se ve Es que se ve perfectamente Que hay ahí algo No sé si será humano Porque anda muy raro Parece guasimodo El jorobado de Notre Dame Pero ¿Cómo narices Llego ahí? Sí La calle está cortada Por ahí ¿Cómo podríamos llegar? A lo mejor Si me paso esta zona Y rodeo un poco El hueco Podríamos pasar por aquí No Aquí hay vallas Vaya hombre Vaya Eh Ah Mirad Desde ahí estoy viendo chicos Una tubería Que baja desde un edificio Por lo tanto Seguramente Tendremos que llegar Desde las alturas Pero ¿Por qué edificio? ¿Por uno de estos Se podría subir? No Por aquí Al menos No lo parece Macedonia Perfecto Pues No tengo ni idea Chicos De por dónde Se podría acceder ahí El objetivo está ahí Pero sí que me gustaría Investigar eso Chicos Si nos da una escopeta Sería una locura Una locura Con escopeta Increíble Aunque no me han dado Nunca munición de escopeta Vale Y si A lo mejor Desde algún edificio De la parte de la izquierda A ver Pero antes Voy a respirar Chicos Voy a respirar Por aquí me suena Que estaba Uno de los suprimientes De estos Que nos pidió tabaco Respiro Y miramos A ver si Por alguno De los edificios De la izquierda Se podría subir Para Bueno 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 Vale Voy a subir rapidito Venga Vamos Ahí va Se me ha ido La olla Y he puesto Un anclaje Muy bien Gona He puesto Un anclaje En unas escaleras Bien Señor Gona Bien Eres una máquina Perdiendo anclajes Luego nos harán falta No digo nada Entonces Si Hostia Si por ahí Hay un puente Que también Tiene una tubería Que baja Así que es probable Que a lo mejor También pueda ser Por ahí Que son unos raíles Unos raíles Y el cartelito Del otro lado Pues no tengo ni idea Chicos Vamos a ver Primero por el lado izquierdo Y si no puedo probar Por ese puente Esa zona de raíles Por si acaso Pero a ver En los edificios De la izquierda Del agujero Oeste A ver Voy a Subir Por aquí A ver si lo veo Un poquito mejor Porque con la niebla No veo nada Madre mía Estamos investigando Parecemos detectives Vamos a ver Si desde aquí Se ve un poquito mejor Desde donde se podría llegar Esa tubería Que tengo ahí enfrente Chicos Es la que baja Hasta el superviviente Y el único edificio Que pudiera A lo mejor Tener acceso Sería el que está A la izquierda Yo creo Según lo que Estábamos mirando Por aquí Por lo tanto Madre mía Bien Eh Que te bajes Ahí Vale Entonces Vamos hasta el edificio Y vamos a ver Que podemos Que podemos escalar Por ahí Para que nos dé acceso A esa zona Madre mía Una escopeta Chicos Quiero la escopeta De hecho Algunos También Vale Está el hombre ahí Con su sombra Que me da un poco de miedo Incluso Incluso Algunos Suscriptores Me habéis dejado Comentarios Diciendo Que el final Del juego Es muy duro Hay muchísima acción Y que es muy Muy necesario El tema De De la escopeta Porque si no No podríamos pasarlo Entonces Tenemos que conseguirlo La única zona Por la que puedo escalar A ese edificio Es esta Por lo tanto Algo tendremos que hacer aquí Que es donde hemos subido antes Y estaba Eh Un inhalador O algo así Hemos cogido por aquí Pero como accedemos a esa zona Podría Ponerme O pasar por aquí Si Perfecto chicos Pues ya está Vamos a ver Que ocurre con ese superviviente Que ahora no le veo En la calle Bien Y por aquí tendremos que bajar Yo creo que es el único acceso No se si habrá Accesos alternativos Pero Es lo que me ha parecido Bien Aquí andamos ¿Dónde está el superviviente? Guasimodo ¿Dónde estás? Esto no es Notre Dame Aquí no hay nadie Oh Ahí está la sombra del hombre Me da un poco de miedo No sé si me va a atacar o algo No tengan miedo Soy un hombre pacífico Eres un poco raro Eso sí Dios Fijaros que sombra tiene Chicos What? ¿Qué me estás contando? ¿Y este hombre Cómo nos va a dar una escopeta Si está ahí metido? Vale Vamos a ver si podemos ver Hola chicos Fijaros Increíble Es como Guasimodo Ha mutado Este es el primer zombie No Es un hombre pacífico No tenemos que decirle nada Vale Pero ¿Cómo ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Por aquí habrá algo? ¿Y por eso nos dan la escopeta? ¿O Desde Esa zona? Ah vale Ahora sí No soy un viejo Pero ya casi no puedo moverme Así que no puedo ni recoger Suministros básicos Parece un hombre de palabra Por favor Déjeme recoger Algo de comida Bueno ¿Le podemos dar Una latita? Vale Vamos a darle la lata de comida Gracias Es una buena forma de empezar Venga Y me pide más cosas Ah no Lo otro no era una lata Era Macedonia A lo mejor Vale Mi pobre estómago Se lo agradece Pero ¿Qué pasa? Que nos va a quitar Todo el inventario Esto se lo estoy dando Porque me habéis dicho Que nos daba una escopeta ¿Eh? Un inhalador Madre mía Nos va a dejar vacíos Es usted un caballero Y un sabio Desafiaría personalmente A quien dijera Algo malo sobre usted Oh Y nos pide la carne cruda Chicos Que es el mejor objeto Que teníamos Que lo hemos ido guardando Desde siempre Debo decir que no pensaba Que quedase gente como usted Sé lo difícil Que se esconde Encontrar comida por aquí Así que Lo mucho que le ha costado Además yo no lo puedo usar Seguro que a alguien como usted Le vendrá bien Es mi escopeta ¿Dónde está? Dámela Dámela señor Wasimodo Dame la escopeta Que te has gastado Todo mi inventario En mi comida Y mis cosas La carne cruda Dios Yo la quería Te restablecía las dos barras Escopeta recogida Chicos La tengo Tengo el escopetón 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 ¿Y cuántas balas tiene? ¿Tiene tres? ¿O es un cinco eso? No tengo ni idea Chicos Ya lo veremos Pero sí Por fin señor Wasimodo Tienes una voz muy agradable Soy un hombre pacífico Sí Toma una escopeta gratis Tampoco ha sido tan gratis Que hemos dejado bastante Del inventario ahí En fin Al menos la hemos conseguido Y si para esa parte final Era tan importante Pues Nos va a venir La verdad que genial Al fin tenemos tres armas Porque siempre hemos estado Con el maldito arco La pistola Y al fin una escopeta Genial chicos Pues Voy a volver Voy a volver a la calle Y ahora sí Nos vamos a ir a por El objetivo principal Que era llegar a la zona De arriba De uno de los edificios Para soltar A ver por aquí no Para soltar los fuegos artificiales Y así hacer señales A ese barco Que a lo mejor Nos sirve para escapar Bueno Más bien a May A su madre Y a Henry Y así a lo mejor Henry nos dice Donde están los refugios Donde están el resto De supervivientes A lo mejor allí Podremos encontrar A nuestra mujer Y a nuestra hija Pero en fin Me estoy dando cuenta De que no estamos muy lejos Y de que además Este episodio Se va a acabar Chicos Lo voy a dejar por aquí Simplemente espero Que os haya gustado Este episodio Al fin hemos encontrado La escopeta Simplemente chicos Si os ha gustado Dejar vuestro like Porque se tarda un segundito Y ayuda mucho Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos videos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life 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 Y esto es Son